El monstruo en la mente Envuelve su dismente En la sombra estás echando No quiero escapar volando Del monstruo y de la muerte ¿Qué será inevitablemente? El momento está llegando El amor expresa matando Nadie nunca ha escapado de aquí Listo de Ariadna, saco a deseo El laberinto donde estabas Otro de la mente Que juega caprichosamente Puede ser que estés soñando Pero el amor me está matando Alguien algún día me salvará de ti Listo de Ariadna, saco a deseo El laberinto donde estabas Listo de Ariadna, saco a deseo Listo de Ariadna, saco a deseo Listo de Ariadna, saco a deseo